Hola a todos, en presentación vamos a ver más información sobre él, pero por ahora el tema de la presentación es pruebas en IWS, Divided Impera, como divide y domina, ¿por qué? van a entender un poquito más, un como form word, no sé cómo se dice en español, es el tema, lamentablemente puede ser, no hablo tan bien en español, pero ojalá que me entiendan, entiendan, por eso voy a usar un poquito de inglés, espero que no vayas en el problema, un como plan chiquitito, ya, primero, intro, about me, intro a test drive development, de verdad no vamos a seguir tanto a test drive development, a una maestro de development, pero, de testing, pero mejor que nada, a una lección de geografía, un ejemplo, shut up en show me your code, y otro, pues, un, dos, tres, vamos, a todos les encantan los gatitos, ya, quién soy y por qué, por qué estoy hablando con ustedes hoy día, ya, un poquito sobre mí, yo, I was made in the USSR, pues, dicho es Unión Soviética, en 2013 empecé a estudiar en la Universidad de Tecnología y Militar de Unión en San Petersburgo, empecé, mi, mi vida en la mobile se empezó de J2MI, y fue desarrollador en, en 2006, y después me perdí por tres años en, 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 system, como administrador de sistemas, y gracias a Dios yo volví a desarrollo en 2009, de Android, después me fui a Moscú, me contrataron, y en 2011, en IOS 4, si no me equivoco, empecé iOS Development, y en 19 de febrero fue mi primera lección de español, por eso, gracias, ahí estés, ahora, estoy hablando con ustedes, y después, chicos con quienes yo trabajaba, hacía proyectos, me contaban sobre Startup Chile, decían que hay un país que está muy lejos de nosotros, perdón, y hay una oportunidad enorme, muy buena de llegar aquí, conocer, yo dije, ¿por qué no?, no tengo ni créditos, ni hijos, nada, mi laptop está aquí, llegué a Chile, seis meses de trabajo muy duro de Startup, y como 95 de Startup se murió, rest in peace, lamentablemente, pero fue muy difícil porque seis meses de código, se murió, poca plata, como dicen aquí, poca, poca, poca nada, ¿ya?, pues no, no viajaba, no conocí país, y cuando el programa se terminó, yo decidí quedarme aquí, aprovechar, practicar lengua, no sé, conocer país, yo encontré muchas cosas muy interesantes, muy buenas en Chile, muchos chilenos les sorprenden cuando lo digo, este, y después por un año yo volví a Rusia, compare, decidí volverme, pero en ese tiempo yo pasé un cursito chiquitito de desarrollo para IOS en Yandex, Yandex es un Google ruso, como digo yo, es un searcher, de verdad es una compañía enorme en Rusia, muy respetuosa, yo estaba buscando, aprendiendo algo nuevo con ellos, y cuando me quisieron invitar a una entrevista, ya compré pasajes a Chile, y dije, perdón, me voy, y en 2006, hace semana y medio, yo me uní, me uní con el equipo de Mercado Libre aquí, mucho éxito, gracias chicos, no es mis respeto a From Me, no al revés, y por eso, gracias, como muestran estos como emojis, estoy muy contento. Pues, continuamos, divitet impera, es latín, significa dividimos y dominamos, es imperio romano, funcionaba hace mucho tiempo, porque dividían su imperio por países chiquititos, como hispana, gallia, o gallia, y así, es como la idea de presentación, que para hacer testing, hay que dividir, eso siempre me costaba mucho, cuando yo empecé a aplicar testing, yo entendí que no sé cómo testear, hay muchos ejemplos de mapping, de JSON a objetos, etc., pero nadie me dice cómo manejar un proyecto, un ejemplo muy real, por eso hoy voy a mostrar un ejemplo chiquitito, pero real, de como, como entry point, como punto de entrada para hacer testing el subcódigo de herencia. Sobre el código de herencia, yo trabajaba mucho como en una empresa de fábrica de software, y cada par de meses, yo empezaba un proyecto del cero, del cero, del cero, bueno, tú puedes continuar a aprender mucho rápido, pero a veces tienes que apoyar y mantener el código de herencia. Así es la vida. Por eso, un como intro chiquitito de test drive development, empezamos de cualquier código que falla, es red state, después aplicamos tan poco código para pasar el testing, y después hacemos refactoring. Este dibujo es 100% falso. ¿Por qué? ¿Por qué, de verdad? No sé por qué está este error de refactor a red. De verdad, haciendo refactor, no tienes que pasarte a red de nuevo. Entonces tienes que, cambias green, cambias verde, para estar siempre en estado verde. ¿Ya? Y, ah, cosa que dicen todos, ah, escriba texto, ah, pruebas al primero. No, de verdad. Porque, ah, me encontré haciendo como, cruzando fronteras, como, haciendo rápido. El problema, si tú haces código y después haces pruebas, es que nunca puedes estar seguro que tu prueba de verdad verifica algo. Es el problema enorme. Y, ah, es, es, es muy fácil cuando tú implementas algo que ya está en tu cabeza y funciona bien y sabes qué hacer. Pero a veces necesitas probar algo, ¿ya? Por ejemplo, un par de horas yo terminaba un control, yo tuve que experimentar mucho. Pues, experimenta en otro proyecto y después, ah, ya sabiendo cómo va a funcionar un poquito adentro, haz prueba. Y, trato de migrar código, línea por línea, no sé, clase por clase, pero pasando, ah, ah, pasando pruebas. Yo tengo un amigo que me dice hace mucho tiempo, tú tienes que siempre programar como... Oh, ok, traducen. Ah, y aquí de verdad hay que pasar un chiquitísimo sharing. Ah, ok, sobre, sobre código de herencia. Vamos a un intro chiquitito, de lejos, de lejos, pero, ¿qué ustedes saben, conocen de Rusia? Ya, ok. Vodka, vos sos, claro. Put in, ok, pero Rusia está muy lejos. Y todo el, ah, la, la, el rojo es, es Rusia. Ay, perdón. Estamos muy lejos. Catorce mil kilómetros. Ah, soy de esta ciudad que se llama San Petersburgo, que es muy bonito, fue el capital segundo de Rusia, pero siempre lo digo cuando me preguntan de dónde estoy, porque a nadie le interesa que soy de, no, de Talca, digamos, ¿ya? Ah, no. De verdad. Soy de un suburbio que se llama, es una ciudad Gatchena, una ciudad grande, cien mil, ah, en esta ciudad vivía cinco años, cinco años emperador Pablo I, si no me equivoco, y está en treinta kilómetros. Y, ¿qué usted tiene que saber sobre el clima en mí, como, de dónde soy? Está lleno de panes, 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 y yo, conozco bien cómo es estar en lugar de este chido de la izquierda. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos con código de herencia. A veces es difícil aplicar algo porque te sientes en un pantano. Y, no recuerdo si hice este, ah, parece que hice este código, pero, ah, tú, puedes estar como asustado, pero a veces, ah, tú, no estoy ni... No, 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 no. Relájate, guío. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, ponemos como, islas de seguridad. ¿Ya? cuando ustedes han tenido miedo a cambiar su código no sé pero pero si vamos a cambiar algún código vamos a tocarlo y sabemos que vamos a cambiarlo porque no vale la pena cubrir con pruebas todo el código porque hay mucho, pero si tú sabes si sabemos que un parte va a cambiar voy a hacer un ejemplo bueno hay que cubrir con test y después continuar es hora de un amigo destruction pues de algo malo podemos empezar a hacer algo erígido y ahora vamos a hacer un código un ejemplo de verdad tengo que deshabilitar imaginen que tenemos un proyecto muy simple vamos a ver qué es listo de usuarios no sé pruebas archivos da igual aquí tenemos no sé si vamos a si se ve como chiquitito ajá chico bueno mejor ajá ya pues appdelegate no contiene nada tenemos viewcontroller de verdad es su código de herencia hay un servicio que le entrega a usuarios es un helper user tendex pa nada solo mostrar una celda ya aquí tenemos beautiful string based syntax provider no nos interesa es una lista vuelva de verdad son como random names lo busqué en google estructura y celda nada más simple ya para claro yo eché una funcionalidad más para que sepan para concentrarnos enfocarnos en el código ya ok empezamos mañana tenemos que agregar no sé nueva funcionalidad pero nos gustaría hacer testing empezamos de unit testing oh objective si no por favor ok no 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 perdón 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 yo sé terminar un poquito un poquito no todo no todo todo rápido ya second try testing swift de verdad lo programo en objective sí pero sí lo encuentro un poco más más bacán ya tenemos test y de verdad vamos a cambiarlo por ejemplo user sell pesos cambiamos nombre aquí no sé por qué muestra rojo está loco build fail ok great no no por aquí Ok, tchau. Bueno, hacemos un test del cero, user cell test, ok, test, da igual, no importa, ya, run, no va a funcionar nada, exactamente, y, no, yo hice un, se perdió, ok, ya. Vamos a hacer test del cero. Ok, test default values. Ok, when. Ya, primera cosa vamos a verificar que celda contiene como valores correctos, ya. Que si hacer equal, user cell, algo. User cell, de verdad no tenemos, porque vamos a hacerlo como un variable. Oh, pero miren, aquí no tenemos user cell. Ya, por aquí, por aquí. Aquí, test default import, como se llama el proyecto, test cell. Bueno, ahora, test cells, ya, ahora conozco. Bueno, y, lo hacemos así, pues, ya lo estamos creando, ¿no? Parece que aquí es el super, no está seguro. User cell, ah, ok, ¿cómo vamos a crear celda? De verdad, no podemos crear celda del cero, no está seguro que va a funcionar, por eso, ¿no? We are hackers. So, yo hay table, con nada, voy a hacer así, con nada. Y, para pedir celda, hay que hacer como se, table, este método ustedes conocen, pero, vamos a ver, bueno o no. Es user cell. Ok. Cell. Cell. Ya. Ser not new. Not new, self, user cell. Para asegurarnos que cell está configurado bien. Ok. Falta algo. Parece que, ah. Y, ahora vamos a hacer como un test. Self, user cell. Por ejemplo. Name label. Digamos que, por defecto, tiene que tener texto, user name. Y, es muy como siempre lo olvido. No. Number the lines. Tiene que ser cero. Ah, no, no. Ya. Pues, el, el, muy simple. Ustedes lo ven más claro que yo. Bueno. Hacemos test. Y. Ups. ¿Qué pasó? Tenemos que hacer este. ¿Por qué? De verdad. Y. No sabe nada sobre nuestra celda. Por eso. Tenemos que hacer algo, algo así. Qué aburrido, sí. Cuando yo lo hacía en, en, en café fue muy divertido. Con música. Fue en, ah. O sea. Juan Valdés. Los colombianos. Ah. Y yo hay Knit. Ya. Ah. Knit de verdad es como, no sé. Como rapper, ah. Al rededor, no sé. De, 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 de. De, de. De. Ya. Lamentable no tenemos XIP. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos código de herencia? Y eso vamos a hacer un poco después. Por eso. Pensamos que tenemos. User. Sell. XIP. Está en bundle. No se importa, no, no nos importa. Pues. NIP. Y. Identifier. Normalmente usamos el mismo como nombre de. 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 Zelda. Vamos. Ajá. What the fuck? Ah, sí, porque no existe NIP. Claro. Bueno. Tu, 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 tu. Fine. Soy flojo. Por eso, me gusta hacer testing. Ya tenemos un XIP. XIP es muy simple, de verdad. Les juro que no contiene nada, nada extraño. como clases identificar lo mismo es importante porque porque no sólo usamos en texto y un outlet nada más simple y hacemos tenemos primero que funciona y de verdad él verifica que funciona bien de verdad tuve que hacer mal que este exige no no el mismo no falla porque exige es correcto perdón yo rompí mi regla de aquí como ven si tenemos los valores por defecto incorrectos y dice que en vez de tener uno no es lo mismo que cero dice sobre este bar por eso vamos a arreglarlo y vamos a hacer otro 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 aquí dice que texto de username no es lo mismo que username ya pues es un poquito bonito pero así podemos saber que pasamos bien bueno y ahora estamos en green state y podemos hacer refactoring yo odio este es muy aburrido porque es aburrido y primera cosa que vamos a hacer es hacer test de extensión que voy a hacer voy a hacer una extensión que me vuelve para un clase de user sale fácil simple pero vamos a hacer test es primero y lo llamamos como tienes o bien pues que nos interesa a aquí te será mucho más simple test es más test es más test es más y ya ya nada y hacer nos interesa que en este fin las ni no me no me ayuda porque no existe este método por eso perdón a tiene que ser igual a en este fin y lo mismo va a pasar con yo y yo pero no podemos ejecutarlo porque se compila de verdad ya por eso tenemos que hacer lo menos para pasar el test para pasar el test ah no vuélvete estoy muy nervioso nunca me sentía tan nervioso ah ya ya swiftfile ns object must plus name ya ok ya hacemos un extensión extensión object si no me tengo así test name esperamos string por eso será ok listo build failed porque como siempre olvidamos testable input ok listo test casi 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 no por favor les juro que está funcionando ajá miren dice que yo yo recibí esto y no es lo mismo que esperaba claro que no es que por eso vamos a volver a ver from class cell eso este parte necesitamos porque en swift vamos a este método vuelva module.nombre nuestra por ejemplo testcels.uavu algo así no uavu pero class y necesitamos class aquí vamos a entrar por si acaso un día puede ser porque de verdad eso no me gusta pero testing que está pasando y y bueno ya y que lento pero ya voy a hacer un poco más rápido tenemos que hacer un como minstor reboot de verdad seguimos usando esta celda no les mostró por eso chao y de verdad lo bueno lo bueno de este approach este de este método es que podemos el próximo paso podemos tener solamente exips sin storyboard es tema de otra charla pero porque no me gusta storyboards pero otra vez y aquí tenemos que cambiar user cell class name ay no 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 class name vamos a copiar un poquito copy paste es malo pero ustedes pueden tener muy poca aquí no tenemos aquí no tenemos class name no 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 class name no 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 tenemos que reemplazar verificamos que pasó bien 1 1 2 3 4 6 ah es otra cosa perdón eso porque eliminamos de view controller vamos a users view controller ah no no class name no 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 donde esta ni registrar ni registrar control verdad es el único que tenemos que hacer pero no tenemos mejor pilot ya tenemos que registrarlo ok oh dios yo he ni 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 me me ah users sel class name bundle No, 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 no. No, no, no. Sí, claro. Table view. Así. Test succeeded. Y si ejecutamos, todo funciona bien. No se cae de nada. Y ahora, volvemos a... Empezamos a hacer lo que nos pidió, no sé, en área de negocio alguien. Nos dicen que de usuario va a tener bandera. No lo tengo aquí. Pero... ya. Ya. Y tenemos que agregar... banderas a estos... chiquititos. Pero... ¿Qué nos piden? Nos piden que... tenemos que hacer test de... de este también. Ok. ¿De verdad este test también sea más fácil? User... User... ¿Qué es eso? ¿Por qué no hicimos este test antes? Porque no habíamos... tocado esta funcionalidad. Por eso... empezamos a hacerlo ahora. Test... No. No. Perdón. Lo que pasa es que el teclado que tengo aquí en el Mercado Libre es teclado de español. Y mi Mac tenía ruso. Por eso... Me confunden. Ah... El teclado. Let user... Ah... De nuevo. Dios mio. Ah... Ah... Un... ¿Por qué no me ayuda? Ok. No me... No quiere ayudarme, pero... Chao. Ok. No. Jorge. Y banderas. ¿Quién sabe qué banderas vamos a usar? No. 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 Claro que sí. Una cosa importante sobre... Ah... Sobre este test... Accessert... Accept equal username... Jorge. Y banderas. De verdad, este test no puede fallar, porque... es struct. Pero... Así nos podemos acercar un poquito. Una cosa importante aquí. ¿Por qué tenemos aquí como copy-paste? A veces usamos como punta fotason o algo así. Lo importante es que aquí nuestro test no depende de ninguna línea de código. Por ejemplo, si vamos a usar como Factory Girl en Ruben Rails, una herramienta para generar, no podemos confiarlo. A veces tiene sentido no confiar a nadie. Siempre no confiar a nadie. Y copiarlo. Claro, si vamos a modificar ese test vamos a agregar errores, problemas o algo así. Cambiamos test muy pocas veces y tenemos que concentrarnos muy bien cambiando test. Y de verdad, último paso. Necesitamos agregar esta bandera a nuestra cel. Y tenemos que verificar que celda está configurada bien. Por eso, me gustaría verificar que celda se configura bien. El problema con este código es que aquí celda es dumb, es stupid, es tonta. No sabe nada por eso. Y yo vi controller la llena y la configura. Por eso vamos a mezclar un poquito celda con presentador. Para que celda se presenta, se presenta, sabe cómo configurarse. Por eso vamos a crear un código. Por ejemplo, config you, config you with the user. Let user y user será lo mismo, Jorge. Por eso vamos a configurar celda con un usuario específico. Claro que no podemos hacerlo porque no va a funcionar. Pero, y tenemos que agregar este método. Pero, créanme, mejor ir esos pasitos chiquititos como un niño, pero sin perder nada. Lo bueno es que ahora vamos a cubrir toda la lógica de presentación dentro de celda. Podemos agregar otro método que, no sé, formatea fecha, por ejemplo, da igual. User. Ay no, estoy haciendo mal. Estoy haciendo código, ¿no? Vamos a ver, red. Es que de verdad tengo mucho prisa. Perdón por demora. No succeeded, pero. ¿Por qué, por qué? Ah, no sé, no sé. Ah, sí? Ok. Es que ayer trabajé con código de Swift 3. Y me vuelvo el bloco un poquito. Ya. Ok. Y ahora sí. ¿Qué? User. Ah, no sé. Uy, user. Está testeando. Está testeando. Verificamos que se compila. Bueno. Y aquí vamos a revisar que aquí tenemos. Uy, yo hice, oh, yo cambio. Fue mal. Yo tuve que crear otro test. Pero, yo tengo un command Z. ¿Ustedes lo tienen? ¿Lo usan? Es muy bueno. Muy buena herramienta. Test. Configure. With. Por eso, vamos a hacer un test aparte. Pero, también tengo Pastebin. Se está testeando. Tiene que verificar que nombre de usuario tiene que ser Jorge. Y... Flag Label. Text. Así. Ok. No tenemos Flag Label. No se preocupen. Tengo XIP Segundo. Copia. No. No. Tampoco. Ok. Chao. Claro que el proyecto será un poco desordinado. Ok. Aquí tenemos un Flag Label. Está a la izquierda. Pero... Ah. Todo está bien. Está configurada. Ya. Pero necesitamos verificar que se configura bien. Ya. Porque de verdad no tenemos este método. No hace nada. Por eso... En las últimas líneas, de verdad. Los últimos líneas. Ya. No pasa... No configura. Ok. Así. Muy bien. Testing. Perfecto. Lo único que nos queda... Lo único en el oscuro... Es... Cambiar este. Cero. Configure with. User. User. Listo. Ya. Y aquí... Y así yo puedo dormir... Tranquilo. De verdad. Yo tenía un poco más información para ustedes. Porque vaya a la revés. Ok. Pero voy a contar solamente. Voy a contar solamente. No me gusta que hay como propiedades públicas. Hay un workaround. Por ejemplo, aquí... Cualquier de afuera puede tocar celda, cambiarlo, etc. Y me gustaría saber si puede hacerlo un poco más private. Porque no es private. Y testalo. De verdad, yo no encontré como hacerlo. Porque en Swift todo que es private, es private. Punto. Pero... Ah, no. Claro. Es porque no podemos usar... No puede ser como private para... Para unos y público para otros. Pero... Me gustaría tener este. Para que se esté privada y sea internal para afuera. Y tengo que... Quiero tener este. ¿Conocen Value for Keep Off? O Verile for Keep? Es cosa de dinamismo. Gracias a Subjective Sea. No es bueno. Es string syntax. String syntax. No es bueno, pero funciona. Ya. Por eso, se puede aplicar algo así. Esta extensión de su test. Podemos hacer extensión de UserCell. Es decir, que NameLignPublic. Esto es un record. Nada más. Tener esto. Y así podemos tener nuestras cosas encapsuladas. ¿Vacan? Ok. Ya, chiquillos. Esto va a pasar en Slides. Con un poquito más de información a dónde ir después. Y un poquito de mí también será en Slides. Si alguien quiere comunicar. Si acaso. Gracias. 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 Gracias.